Oh, 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 oh Acércate que quiero decirte algo, baby Tengo toda la noche viendo, admirando tu flow Solo presta atención, baila conmigo el nembo Que todo lo que quiero decirte está en la canción, baby Tú tienes algo que me atrapó, esta noche te defarrabas Ese cuerpo que me atrajo, yo ya meto tu mirada Y quiero confesarte que por mi mente quiero acercarme, baby Y discúlpame el abuso, girl Pero voy a robarte un beso que te recuerde este momento Bailando el dembow Y luego una vueltica y una sonrisita que dimino tu flow Y un beso que te recuerde este momento Bailando el dembow Y luego una vueltica, girl Los dinosaurios están padrísimos Me encanta Los bailarines me encantan Y luego una vueltica y una sonrisita que dimino tu flow Y un beso que te recuerde este momento Bailando el dembow Na, 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 na Wow, wow